En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Hermanos queridos. Cuando el pueblo de Dios, tuvo que enfrentar momentos difíciles, que fueron muchos. Siempre hizo lo mismo. Ejerció la memoria. La memoria, que les permitía ir a aquellos tiempos, aquellos momentos, en que Dios los había rescatado antes. Bien dice, San Agustín, que la memoria es una de las potencias del alma. Utiliza esa expresión, potencia. La memoria es una potencia, porque tiene poder. Lo que tú recuerdas, tiene poder. Permíteme que te dé un ejemplo rápido. Si tú tienes rabia con una persona, y te pones a recordar todo el mal que te ha hecho, tu rabia crece. Tu rabia tiene más poder, porque tú la has alimentado, y la has alimentado con tu memoria. Cuando una pareja está pasando, por el contrario, por un momento difícil. Pero cada uno se esfuerza en recordar, tantas cosas bellas que han vivido. Seguramente dicen, voy a luchar, esto vale la pena. La memoria tiene poder. Y por eso encontramos en la Biblia, que muchas veces, el pueblo de Dios tiene que recordar. Tiene que volver con su memoria, a todo lo que Dios ha hecho. Pregunta a tu padre y te lo contará. A tus ancianos y te lo dirán. Esto dice un salmo. Pregunta a tu padre, devuélvete. ¿Sabe cuál era una parte muy importante en la noche de la Pascua? La memoria. El niño más pequeño de la casa, le preguntaba al mayor, al papá, le preguntaba. Y la pregunta era ritual, siempre era la misma. Y la pregunta era esta. Papá, ¿por qué esta noche es distinta de las otras noches? Y entonces, el papá le contaba. Te voy a explicar, hijo. Pero no era solo para que lo oyera el hijo. Era para que lo oyeran todos. Para que lo recordaran. Nosotros éramos esclavos en Egipto. El faraón nos maltrató. Dios nos sacó con poder. Atravesamos el mar rojo. ¿Qué está haciendo ahí? Memoria. Y cuando uno recuerda los grandes portentos del Señor. Uno saca una conclusión. Ese Dios no se ha muerto. Ese Dios no está enfermo. No está de paseo. Ese Dios no está dormido. Ese Dios está con nosotros. Y el Dios que me rescató, es el Dios que me puede y me quiere rescatar. Amén. Amén. Ahí termina la introducción de esta charla. La importancia de la memoria. Por eso una persona sin memoria es una persona sin fuerza. Y por eso, en medio de tantas limitaciones que sin duda tiene la iglesia católica. La memoria es lo que nos hace muchas veces fuertes. Por eso tanto mi hermano de comunidad, el padre Rafael, como este servidor. Hemos hablado muchas veces de la importancia de la historia. Nosotros no nacimos ayer. No se puede comparar la iglesia católica. Y lo digo con respeto. Con cualquier iglesia de garaje. Es muy fácil y es muy cómodo organizar un culto por ahí en cualquier parte. Decimos, en mi país, en cualquier garaje. Es muy cómodo conseguir unas cuantas sillas. Conseguir a alguien que cante bonito. Aquí tenemos las sillas y tenemos a alguien que canta bonito. Conseguir un predicador que ojalá grite mucho y sepa pedir diezmos. Y quedó organizada la iglesia. Así funcionan muchas de estas iglesias. Y la gente es tonta a veces. La gente le hace el juego. Viene cualquier persona con unos ornamentos de una estola y le dice, yo le celebro misa en su casa. Ay, sí, 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 venga. ¿Y quién es ese tipo? Un oportunista. Un negociante de las cosas de Dios. ¿Cuál es la historia de esa tal iglesia? ¿Cuál es la historia? Ninguna. Plata es lo que quieren. Su dinero. Y usted los está alimentando. No tienen ninguna historia. Por eso la iglesia católica defiende algo maravilloso que se llama sucesión apostólica. ¿Qué quiere decir sucesión apostólica? Quiere decir que el arzobispo de Cochabamba, Monseñor Oscar, no salió de la nada. ¿No fue que un día él se despertó? Y mientras estaba por allá en la cama estirándose, dijo, yo como que quiero ser obispo. Yo tengo como cara de obispo. Es más, voy a ser obispo. No. En la iglesia católica las cosas no funcionan así. En la iglesia católica usted solamente puede ser sacerdote si es ordenado válidamente por un obispo válido. ¿Y ese obispo de dónde salió? Entonces existe la sucesión apostólica. ¿Qué es la sucesión apostólica? Es la secuencia ininterrumpida. La secuencia sin rupturas que va desde los apóstoles siglo I hasta Monseñor Oscar. Hablando aquí de Cochabamba. Si estuviera en Bogotá tendría que decir hasta Monseñor Rubén, que es nuestro arzobispo en Bogotá. Eso es sucesión apostólica. Entonces, la introducción de este tema, ¿cuál es? La importancia de la memoria. La memoria te hace fuerte. La memoria es la que te permite descubrir. Mira esto tan bello. Dios, que estuvo con nosotros, está y estará con nosotros. Con esa introducción, vamos a asomarnos a una de las épocas más difíciles de nuestra iglesia católica. Vamos a irnos al siglo XIV. Y vamos a explicar por qué ese siglo fue un siglo tan difícil. Y vamos a mostrar cómo en un siglo lleno de corrupción, de errores doctrinales, de pésima calidad en los sacerdotes, de grandes plagas, de guerras continuas, en ese tiempo tan difícil, Dios se cubrió de gloria. Y una de las grandes manifestaciones de la gloria divina fue una bendita mujer. Nació el 25 de marzo de 1347 y murió el 29 de abril de 1380. 33 años de edad. Catalina de Siena. ¿Qué pasaba en el siglo XIV? Bueno, vamos a recordar algunos elementos fundamentales. Al comienzo del siglo XIV, encontramos un conflicto entre la religión y la política. A comienzos del siglo XIV, había un rey en Francia. Ese rey se llamaba Felipe IV. Y había un papa en Roma. Y ese papa se llamaba Bonifacio VIII. Un rey y un papa. Hay que tener en cuenta que después de la caída del Imperio Romano, la primera casa grande que tuvimos los cristianos fue Francia. A través de dos hombres casi legendarios llamados Carlos Martel y Carlos Magno. Muchos siglos atrás. Tendríamos que volvernos como al siglo VIII. Por eso se le ha llamado a Francia la hija mayor de la iglesia. Porque después de la caída de Roma, Francia fue la casa grande donde se acogió la fe cristiana. El trono real en Francia hizo suya la religión cristiana, la protegió y empezaron a crecer monasterios, escuelas catedralicias. O sea que Francia tenía un lugar muy importante. Pero resulta que a veces los hijos se rebelan. A veces los hijos son altaneros, arrogantes. Y eso pasó con Francia. Felipe IV era un hombre bastante altanero y no quería que nadie lo manejara. Pero resulta que Bonifacio VIII era un Papa que también tenía su manera de ser. Era un Papa bastante arrogante el mismo. Papa y todo pero hay que decir las cosas como son. Y la gran idea que tenía Bonifacio VIII era que el Papa sucesor del apóstol Pedro vicario de Cristo en la tierra tenía que ejercer tenía el derecho a ejercer poder sobre lo espiritual y sobre lo material. O sea que el Papa consideraba Bonifacio VIII era algo así como un super emperador un super rey que estaba por encima de los demás reyes. No solo tenía potestad espiritual sino que tenía también potestad material en las tierras en los países en los reinos. Usted ya se puede imaginar lo que viene ahí. una horrible colisión una colisión básicamente entre dos egos el ego exaltado de Felipe IV y el ego inflamado de Bonifacio VIII. Segundo dato importante para empezar a entender el siglo XIV. sucede que en aquella época el Papa tenía amplios terrenos si usted me pregunta en donde manda temporalmente el Papa yo le tengo que responder en el Vaticano. ¿Cuál es el área del Vaticano? Menos de medio kilómetro cuadrado ese es el área del Vaticano no tiene más menos de medio kilómetro cuadrado me parece que la cifra exacta es 0.44 kilómetros cuadrados es nada o es decir es pequeño ese es el espacio donde el Papa manda temporalmente hoy pero eso que sucede hoy no es lo que sucedía en aquella época en aquella época el Papa tenía amplios muy grandes terrenos que ocupaban una parte considerable de Italia e incluso de otros países a esos terrenos en donde el Papa gobernaba como señor temporal se le llamaban los estados pontificios para que te hagas una idea todos recordamos el mapa de Italia para que te hagas una idea en su expresión mayor los estados pontificios podían ser casi una quinta parte una cosa parecida una quinta una cuarta parte del área de Italia ese era el tamaño bastante entonces el Papa era espiritualmente el líder guía de todos los cristianos estamos hablando antes de la reforma protestante estas historias provienen del siglo XIV Lutero aparece en la historia a finales del siguiente siglo a finales del siglo XV y la reforma protestante sucede a comienzos del siglo XVI o sea que en el siglo que estamos hablando en el siglo XIV el Papa era señor podríamos decir guía de todos los cristianos no había perfecta unidad entre los cristianos porque ya había sucedido unos tres siglos antes una espantosa división entre los cristianos de oriente aquella gente de Grecia y de lo que hoy es Rusia y los cristianos de occidente pero en todo caso el Papa era guía espiritual de todos estos cristianos de occidente único guía y además era el líder podríamos decir el jefe de esos estados pontificios que llegaron a ser bastante grandes les repito pudieron tener incluso una área correspondiente como una quinta cuarta parte de lo que hoy es Italia Italia como tal no existía el país llamado Italia no existía lo que existía era una colección de reinos de pequeños reinos que son conocidos a veces como ciudades-estado entonces por ejemplo Florencia era como una ciudad-estado como un pequeño país que tenía sus propias leyes tenía su propio ejército Génova Milán al sur Nápoles cada uno de esos era como un pequeño país así funcionaba esa era Italia y dentro de esa Italia recordemos que Italia vino a unificarse solo a finales del siglo XIX estamos en el siglo XIV estamos 500 años antes entonces Italia era una colcha era una colcha de imperios de imperios no de reinos más o menos grandes cada uno de esos reinos tenía una ciudad central y tenía sus propias tradiciones incluso tenían variaciones de idioma que se sienten todavía usted aprende italiano en una buena academia y usted llega a Italia y empieza a moverse por Italia y se da cuenta que usted no entiende en todas partes porque los dialectos algunos más cercanos y otros menos cercanos al italiano siguen vivos en ese país bueno esa era la situación entonces comienzos del siglo XIV gran conflicto entre Felipe IV y Bonifacio VIII un choque de egos básicamente Bonifacio VIII quería mostrar su capacidad de gobierno incluso en Francia la hija mayor de la iglesia y Felipe IV decía usted no manda aquí y Felipe IV hizo demostraciones de fuerza y llegó el momento en el que Bonifacio VIII empezó a temer por su vida esta es una cosa que a uno le escandaliza pero es real es totalmente real ¿qué cosa? amenazas directas contra la seguridad del Papa llegó el momento en el que las cosas se complicaron demasiado demasiado y entonces ¿qué sucedió? había una ciudad que quedaba en terreno francés de lo que hoy es Francia pero que pertenecía a los estados pontificios aunque quedaba en el área de lo que hoy es Francia era parte de los estados pontificios esa ciudad va a tener mucha importancia en esta historia esa ciudad se llama Aviñón la ciudad de Aviñón era parte de los estados pontificios haz de cuenta que los estados pontificios correspondieran a una de las provincias o departamentos que tiene Bolivia y entonces llegó el momento en el que temiendo por su seguridad uno de los papas llamado Clemente V que fue el sucesor de Bonifacio V Clemente V sintió tanto peligro en Roma sintió que estaba tan amenazado y tan inseguro en Roma que pensó asegurar mejor su propia vida yéndose a la población de Aviñón esa jugada esa estrategia hay hermanos tuvo gravísimas consecuencias porque después de que Clemente V se fue en el año 1305 después de que Clemente V se fue para Aviñón ya los siguientes papas ya no querían salir de Aviñón porque en Aviñón que repito queda en la actual Francia en Aviñón ellos se sentían más seguros pero quien es el papa si tu me vas a dar una definición corta de quien es el papa lo primero que hay que decir del papa es lo que dijo Francisco el papa Francisco el día de su posesión el papa es el obispo de la ciudad de Roma Roma la ciudad donde murió el apóstol Pedro donde murió el apóstol Pablo y el papa es el obispo de Roma como monseñor Oscar es el obispo de Cochabamba entonces lo que tenemos es la situación irregular de que el obispo de Roma no vive en Roma el obispo de Roma vive en Aviñón bueno las consecuencias que esto trajo fueron de graves muy muy graves empezó un largo periodo que duró cerca de 70 años un poquito más de 70 años desde 1305 hasta 1378 eso es mucho tiempo eso son un poquito más de 70 años de 1305 a 1378 se habla de los papas de Aviñón eran papas tanto como Benedicto Juan Pablo II o Francisco eran papas pero eran papas que no vivían en Roma eran papas que vivían en Aviñón y se llaman los papas de Aviñón esto se está grabando y luego usted puede escucharlo y puede seguir la lista que le voy a leer yo tengo aquí una ayuda porque son muchos nombres mira estos son los papas de Aviñón Clemente V Juan XXII Benedicto XII Clemente VI Inocencio VI Urbano V y Gregorio XI esos fueron los papas de Aviñón pero le tengo una noticia usted sabe quien logró que Gregorio XI volviera a la ciudad de Roma esta mujer esta mujer fue instrumento del Señor para que el papa dejara de vivir en Aviñón y para que volviera a su casa y a su sede en Roma es una historia absolutamente fascinante y es importante que usted la conozca entonces que es lo que tenemos tenemos que los papas a partir de Clemente V en el año 1305 empezaron a vivir en Aviñón cuáles fueron las consecuencias de que el papa viviera en Aviñón que consecuencias trajo esto la primera consecuencia es que empezó obviamente en Aviñón empezó una especie de curia paralela todos sabemos que en el Vaticano hay una serie de oficinas dependencias las llamamos congregaciones que atienden y asesoran aspectos de la iglesia bajo obediencia al papa eso es lo que llamamos la curia pero entonces empezó a surgir otra curia en la ciudad de Aviñón esa curia que empezó a surgir allá en Aviñón esa curia se convirtió cada vez más en una acumulación de personas de Francia cada vez había más y más franceses en esa curia y cada vez la iglesia se fue volviendo más francesa los cardenales eran más franceses y los cardenales cada vez querían que la iglesia tuviera un rostro más francés te parecerá increíble pero eso todavía tiene repercusiones en nuestra época el idioma diplomático oficial en el Vaticano no es el italiano no es el latín es el francés de manera que cuando hay una reunión del cuerpo diplomático bueno por supuesto el papa habla en italiano pero cuando hay una reunión oficial del cuerpo diplomático la primera lengua que se utiliza en la diplomacia es el francés es que es enorme el impacto que tiene Francia por supuesto en la historia de Occidente entonces ¿qué sucedió? sucedió que surgió una curia una especie de segunda Roma allá en Avignon y sucedió que en esa segunda Roma cada vez tenían más fuerza los franceses esto va a traer una consecuencia muy seria la consecuencia muy seria es que cuando el papa Gregorio XI vuelve a Roma y lamentablemente muere muere pronto cuando eligen al sucesor de Gregorio XI los cardenales franceses eligen su propio papa y entonces los franceses estaban acostumbrados los cardenales franceses estaban acostumbrados a tener muchísima influencia tener muchísimo poder cuando el papa vuelve a Roma en buena parte por la influencia de Santa Catalina de Siena entonces los franceses sienten que están pidiendo poder están perdiendo poder y aunque la elección del sucesor de Gregorio XI se hace en Roma después de elegido ese papa los cardenales franceses se devolvieron a Avignon y dijeron en Roma no podíamos votar libremente porque peligraba nuestra vida aquí vamos a elegir al verdadero papa y hubo dos papas en la iglesia cuando sucedió eso año 1378 y hasta cuando duró esa crisis hasta el año 1417 desde 1378 hasta 1417 hubo dos papas al final de ese terrible terrible sisma que significa la palabra sisma quiere decir división al final de ese terrible periodo entre 1378 y 1417 al final de ese periodo no había dos papas había tres papas o sea que usted puede imaginarse el nivel de crisis en el que estaba la iglesia católica y aquí quiero yo subrayar lo que decíamos al principio de esta charla la memoria la memoria nos hace bien yo a veces oigo a la gente quejarse de cosas no se quejan de cosas que ven en la iglesia esta es la contradicción y no se que y los sacerdotes y tienen razón seguramente no para disculpar los errores presentes sino para ponerlos en perspectiva y tener una actitud de verdadera fe y esperanza es necesario leer la historia de la iglesia hubo una época en la iglesia no se le puede olvidar ya a usted hubo una época en la iglesia en que hubo dos papas y por un brevísimo tiempo hubo tres papas finalmente el concilio de constanza logró superar esa situación en 1417 se superó esa crisis y quedó un solo papa es impresionante como Dios logró sacar a su iglesia de esa tremenda crisis entonces resumen de esta parte ¿cuánto duró el cautiverio lo llamaban así el cautiverio en Babilonia de 1305 como a 1377 para ser más precisos unos 72 años 1305 1377 el papa primer papa de Aviñón fue Clemente V estos papas siempre querían devolverse a Roma ellos se daban cuenta que estaban en una situación irregular o sea yo no puedo ser el obisorio obispo de Roma y estar gobernando por allá en otra parte es como si usted tuviera al obispo de Santa Cruz viviendo aquí o como si usted tuviera al obispo de Cochabamba viviendo en Trinidad en el Beni o sea eso no tiene sentido las cosas tienen un orden bueno bueno esa era la situación de la iglesia ya usted se va dando cuenta que esto era grave esto era grave es decir los problemas eran serios y casi todo lo que vamos a escuchar en esta charla son problemas serios dolorosos vergonzosos vamos a pasearnos por llagas vamos a recorrer un tiempo de llagas de la iglesia pero ese es el precio que se tiene por no ser de ayer si nosotros fuéramos de ayer nos presentaríamos como una iglesia inmaculada que no tiene ningún escándalo no tiene ningún escándalo y no tiene ninguna historia y probablemente es simplemente un negocio entonces mis hermanos esa es la situación con respecto a la iglesia hablemos de otros aspectos de la vida de aquel siglo XIV el siglo XIV mis hermanos el siglo XIV fue el siglo de las grandes entradas de la peste la peste usted ha oído hablar seguramente de la peste negra por lo menos en tres ocasiones hubo epidemias devastadoras en Europa recuerde que en aquel tiempo no había ni siquiera conciencia de como se propagan las enfermedades habrá que esperar varios siglos a que un genio llamado Luis Paster nos aclare el tema de las bacterias los microorganismos y las infecciones en aquel tiempo mis hermanos no había esa claridad sobre las infecciones no había antibióticos eso no existía los antibióticos son del siglo XX de la primera mitad del siglo XX no había antibióticos no había conciencia sobre como se propagaban las enfermedades la peste atacó tres veces de manera masiva a Europa y por supuesto atacó de manera masiva a Italia cuando decimos de manera masiva que queremos decir hubo zonas de Europa en donde murió una tercera parte de la población pongámoslo en cifras de hoy esta ciudad hermosa que nos acoge Cochabamba que población tiene dos millones un millón ochocientos novecientos hay alguien que sepa nadie trabaja aquí nadie sabe ustedes son de aquí de donde son ustedes más de un millón pongamos para no detenernos más tarea averiguar la población de Cochabamba supongamos que hubiera un millón doscientas mil personas por poner una cifra usted sabe lo que significa que en el curso de unos breves meses se mueran en una sola ciudad como este de este tamaño se mueran cuatrocientas mil personas cuatrocientas mil hubo poblados en Europa en donde murió tanta gente que no había quien los enterrara hubo poblados en Europa donde dejaron a los cadáveres corromperse en las calles y la gente salía con la ropa que tenía puesta y abandonaba todo hubo familias enteras en donde la peste hundió sus garras y acabó con toda una familia además usted sabe hoy sabemos cómo funciona el tema del contagio cuando se presentan esa clase de brotes hoy por hoy lo primero que se hace es declarar cuarentenas las personas no pueden moverse las personas están aisladas en ciertas enfermedades dicen a la familia por favor que esa persona tenga sus propios vasos sus propios platos sus propios cubiertos esta persona no puede compartir con los demás porque se puede propagar la enfermedad hoy entendemos lo del contagio en esa época no cuáles fueron las poblaciones más afectadas las de la iglesia ¿por qué? porque te imaginas lo que significa esto en un monasterio donde había 60 monjes con que se enfermara uno o dos empezaba poco a poco la enfermedad a regarse por todas partes no había cómo controlarla había personas que entre la aparición de los primeros síntomas y la muerte solo vivían unos pocos días menos de una semana es decir era una situación enloquecedora la peste tuvo dos efectos realmente nefastos en el siglo XIV el primer efecto nefasto es que alteró la psiquis de la gente muchas personas sentían ha llegado al fin del mundo podemos comprenderlos te repito si en una ciudad de un millón doscientos tú ves que en los últimos tres meses se han muerto cuatrocientas mil personas que los cementerios no alcanzan que hay gente que murió toda en una casa que hay conventos que desaparecieron porque se murieron todas las religiosas cuando tú estás viendo eso la gente siente este es el fin del mundo y muchas personas tenían un comportamiento demencial había gente que salía por las calles se desnudaban el torso y empezaban a azotarse hasta sacar sangre y a gritar penitencia penitencia conversión porque creían que era un castigo que Dios había mandado y porque creían que era la única manera de detener la ira de Dios grandes filas de penitentes gente con los ojos desorbitados y con las gargantas enronquecidas gritando el fin del mundo el fin del mundo la psicología de la gente quedó alterada profundamente muchas personas padecieron no solo en su cuerpo sino en su psiquis estamos hablando de brotes masivos de histeria y de locura la gente perdía literalmente la cabeza porque no había manera de entender un día tienes tu familia dos semanas después ha muerto tu esposo cuatro de tus cinco hijos una empleada que había ahí y resulta que los vecinos se murieron todos obviamente esto tiene repercusiones muy graves y estas repercusiones mentales psicológicas producen en la gente una sensación de apocalipsis aquí no hay nada que hacer que sucede cuando la gente tiene una sensación de apocalipsis que nadie quiere hacer los oficios cotidianos y normales como sembrar cosechar cuidar el ganado de manera que los medios de producción se fueron al piso por la disminución de la gente y por la sensación de apocalipsis de manera que después de la peste se produjo hambre en muchísimos lugares y después de la peste y del hambre se produjo vandalismo pandillas robos y crímenes de aquella época provienen bandas espantosas hubo en aquella época bandas espantosas sobre todo de jóvenes que de una manera cínica sentían no hay nada que hacer la vida es solo para gozarla gozar el momento presente porque mañana nos vamos a morir lo que dijo San Pablo comamos y bebamos que mañana moriremos San Pablo utiliza esa frase para decir que cuando uno no tiene ninguna fe uno se vuelve así entonces gente cínica gente violenta moverse por Italia era muy peligroso sabes que tenía que hacer la gente para poder moverse por Italia moverse por Italia era por ejemplo ir de Roma a Florencia no es un viaje demasiado largo pues para ir de Roma a Florencia tenías que contratar un ejército particular tenías que contratar gente armada que te acompañara porque las violaciones los robos los asesinatos los atracos eran permanentes la gente tenía hambre exaltación exasperación una sensación de fin del mundo pero la segunda consecuencia que trajo la peste fue peor impactó mucho más a la iglesia ¿cuál fue esa segunda consecuencia? pues que resulta que muchos monasterios se quedaron sin monjes prácticamente muchas parroquias se quedaron sin sacerdote muchas diócesis se quedaron casi sin sacerdotes en su desesperación los obispos quisieron acelerar el proceso para ordenar sacerdotes porque había que llenar muchos vacíos también hay que entender a esos obispos si tú tienes una diócesis con 40 parroquias y resulta que se te han muerto 32 sacerdotes tú simplemente no puedes atender eso entonces tu obsesión es tener pronto sacerdotes un terrible error terrible en medio de esa desesperación empezaron a ordenar sacerdotes personas que no tenían ni la preparación ni la vocación ni el conocimiento ni el celo pastoral algunos de estos sacerdotes no sabían el latín no lo sabían bien a duras penas lo mal leían de los misales de la época por supuesto las celebraciones eran en latín esta gente ni siquiera sabía lo que estaba diciendo en el misal no les interesaba la confesión pasaban días y días sin celebrar misa muchos de esos sacerdotes se ocupaban simplemente en cuidar sus ganancias en cuidar ganado que tuvieran en cuidar sus casas o fincas raíz o tierras que tuvieran y una gran cantidad de ellos incurrieron en todo tipo de aberraciones no solo desde el punto de vista corporal sino también desde el punto de vista espiritual hubo sacerdotes que empezaron a meterse a practicar brujería sacerdotes católicos todo esto lo sabemos entre otras cosas por las cartas los escritos de la época y una parte de esos escritos son de esta mujer son de Santa Catalina esa fue la época en la que ella vivió estamos hablando de una época casi sin sacerdotes y una época en la que muchos de los sacerdotes estaban en esa condición de ignorancia mundanidad apegados a las cosas de este mundo teniendo públicamente sus amantes teniendo hijos y presentando sus hijos en todas partes esto ha pasado varias veces en la iglesia y sucede en distintos lugares no lo estoy diciendo para disculpar nada estoy diciendo para contar que de ese tiempo tan espantoso Dios sin embargo pudo sacar grandes santos como Catalina de Siena o como Vicente Ferrer un hombre que también es un gran testigo de santidad en aquella época entonces que llevamos hasta el momento estamos pintando un cuadro que reconozcamos que está bastante oscuro este cuadro no está bonito este cuadro está muy oscuro que estamos pintando estamos pintando el cuadro la realidad de aquella época y que había desde el punto de vista de la iglesia y la política los papas viviendo en Aviñón conflicto de poderes amenazas a la seguridad personal de los papas crecimiento de un clero un clero francés obsesionado por ganar más poder para su propio país que tenemos desde el punto de vista social tenemos unas crisis terribles por cuenta de estas plagas Catalina nació en 1347 hemos dicho una de esas de esos avances de la peste había sucedido dos años antes en 1345 y cuando ella era una joven hubo otro ataque bárbaro de la peste bárbaro de la familia de Catalina murieron muchas personas ella los atendió parece que ella no se infectó todas las señales que tenemos es que ella no se enfermó ella atendió a muchos de sus parientes y a varios de ellos los despidió de esta tierra los ayudó a bien morir las consecuencias de la peste fueron el colapso total de la economía las consecuencias de la peste fueron una mentalidad exasperada exaltada histérica fin del mundo esto ya se acabó aquí no hay nada que hacer este es el final esa era más o menos la manera de pensar de las personas y además en la iglesia la falta de monjes y la falta de sacerdotes precipitó que a muchos de ellos muchos de los que vinieron a reemplazar eran personas sin ninguna vocación personas que simplemente estaban haciendo del sacerdocio su negocio esa fue la situación desde el punto de vista desde el punto de vista de la sociedad pero por otro lado hay otra complicación que debemos comentar aquí esa otra complicación es que hemos hablado de los estados pontificios y hemos hablado de que Italia en esa época estaba conformada por ciudades estado en términos prácticos allí donde hay tierras y donde hay grandes cantidades de dinero y donde hay una gran producción de vino o de otras cosas es muy fácil que surjan conflictos de manera que los estados los pontificios fácilmente entraban en conflictos conflictos de tierra y conflictos de economía con otros estados así surgió una pelea entre Florencia y Roma comento esto para que entendamos que la gran cantidad de bienes temporales la gran cantidad de tierras que tenía el Papa en aquella época fueron ocasión de conflictos sumamente graves con sus vecinos entre otros especialmente con la ciudad de Florencia la consecuencia que esto trajo fue terrible porque los conflictos eran conflictos económicos pero varios papas quisieron solucionar los problemas con leyes espirituales o canónicas concretamente existe una pena canónica que se llama entredicho tal vez usted ha oído la expresión tal cosa o tal persona está en entredicho entredicho que significa entredicho es una pena canónica sumamente grave que consiste en la prohibición de celebrar los sacramentos en una determinada región es un castigo para una región no para una persona la excomunión es un castigo para una persona el entredicho es un castigo sin celebración de sacramentos para una región en situaciones de rebelión masiva contra la autoridad de la iglesia se puede pronunciar esta pena canónica llamada entredicho Florencia fue puesta en entredicho eso que quería decir que hay conflictos económicos y políticos entre los estados pontificios y el estado de Florencia y la manera de solucionarlo es darles garrote con una pena canónica y la pena canónica era el entredicho eso que significa queda prohibido celebrar misa queda prohibido el culto quedan prohibidos los sacramentos en esa determinada región eso que quiere decir que las iglesias por orden del papa tenían que permanecer cerradas la gente no tenía donde confesarse la gente no tenía donde celebrar misa es un castigo sumamente grave por entenderlo es algo así como una excomunión para una región ese tipo de cosas también sucedían en la época de Catalina y le voy a contar algo quien sacó a Florencia de la situación de entredicho esta mujer esta mujer fue a Florencia como embajadora de parte del papa para solucionar ese problema y Catalina logró la paz entre el papa y Florencia estamos hablando de una mujer que murió de 33 años ese es el nivel de santidad de Catalina cuando Catalina fue a Florencia ella iba obviamente como representante del papa para negociar la paz es uno de los pocos casos en los que el papa ha utilizado una embajadora el nombre técnico de los delegados por el papa para una misión específica el nombre técnico es legado de ahí viene la palabra delegado un legado pontificio la palabra legado solo se utiliza en masculino yo no recuerdo haber leído nunca la palabra legada pero habría que decir que Catalina fue una de las pocas excepciones en la historia de la iglesia ella fue legada fue delegada para esa misión cuando ella llegó a Florencia la hostilidad hacia todo lo que tuviera que ver con el papa era bárbara ella estaba hospedada en una casa grande en un momento dado la gente de casa no estaba y entró un señor con un hacha una pequeña hacha a matarla ella estuvo al borde de la muerte en ese momento este señor la buscó por la casa la encontró en una de las habitaciones ella estaba sola y este hombre estaba con un hacha Catalina vio a este hombre y entendió que había llegado el momento que ella tanto había deseado porque ella consideraba como muchos santos que no hay nada más grande no hay muerte más bella que morir por Cristo ella estaba convencida de que el gran regalo que le puede hacer Cristo a una persona es permitirle que muera que derrame su sangre por Cristo cuando llegó este hombre con el hacha ella no solamente estaba serena estaba agradecida estaba feliz porque sabía que iba a morir por el señor este señor llega con el hacha y queda desconcertado por la serenidad de la mujer la serenidad de Catalina casi la alegría que había en su rostro porque ella ella tenía un gran deseo de encontrarse con Cristo ella había tenido varias experiencias entre otras una experiencia mística muy alta que se llama matrimonio ella había celebrado matrimonio místico con nuestro señor Jesucristo había tenido intercambio de corazones con nuestro señor Jesucristo había recibido de Cristo un anillo ella llevaba en su dedo un anillo son experiencias místicas incomprensibles o sea como una mujer que le recibe un anillo a su novio o a su esposo ella había recibido ese anillo de Cristo muchas veces Catalina rezaba la liturgia de las horas laudes o vísperas la rezaba con su esposo con Cristo pero ella sabía que todo lo que había vivido en esta tierra era demasiado pequeño y que la verdadera unión con Cristo solo comienza cuando uno se muere y que no hay mejor manera de morir que ser asesinado por la gloria de Cristo y por la causa de Cristo de manera que cuando este hombre llega con su hacha allá en la ciudad de Florencia Catalina lo ve y en sus ojos no hay turbación no hay miedo sino más bien la sensación ya viene la boda ahora sí ahora sí viene lo real ahora sí viene el encuentro con Jesús este señor queda absolutamente desconcertado por la actitud de ella no entiende lo que está pasando no tiene fuerza en su brazo no sabe lo que está haciendo queda totalmente confundido tira el hacha y se va no fue capaz de matarla esto sucedió cuando Catalina estaba negociando la paz con la ciudad de Florencia Florencia era gobernado por una especie de consejo que se llamaba la señoría era como una especie de grupo lo que tenemos en los consejos municipales algo así parecido pero con mucho más poder tenían los florentinos entonces este hombre se va se va desconsolado se va confundido pero más desconsolada queda ella cuando llega la gente la encuentran en un llanto terrible en un llanto de dolor terrible pero el llanto no era porque casi me matan el llanto era porque no me mataron esos son los santos esas son ese es el tipo de corazón que hay en una persona como ella entonces esa fue la época en la que vivió Catalina esa fue ese fue el tiempo de Catalina de Siena un tiempo con grandes tragedias económicas sociales eclesiásticas pastorales de salud familiares esa fue la época de Catalina empecemos entonces ahora a dar los primeros elementos sobre como fue como es su biografía como fue su infancia en donde nació todo eso lo conocemos este servidor de ustedes tuvo la alegría después de tantos años de conocerla por libros yo tuve la alegría de ir a la ciudad de Siena pude estar en la casa de ella la casa de ella se conserva es una casa inmensa y ya vamos a ver porque es una casa inmensa es una casa grandísima es un pequeño edificio esa casa se conserva el lugar donde ella vivió la habitación de ella se conserva la iglesia donde sucedieron muchas de sus experiencias místicas es la iglesia de los dominicos en Siena y esa iglesia también se conserva el lugar la capilla que tenía el grupo de dominicas al que ella perteneció eso también se conserva con la característica de que ese lugar al contrario de lo que ha sucedido con otros muchos sitios en Europa no fue destruido por la segunda guerra mundial de manera que se conserva realmente como había sido en tiempo de Catalina iglesia de los dominicos en Siena si tienen ocasión de ir a Europa de ir a Italia por una vez yo tuve esa oportunidad de ir a Siena puede ser algo que te guste bueno Siena en aquella época Siena es una región relativamente montañosa que queda en una zona de Italia que se llama la Toscana el idioma que ellos hablan es muy próximo al español pero es un dialecto que se llama precisamente el Toscano ese fue el idioma que ella tuvo Siena es una región montañosa muy bella geográficamente de la Toscana y en la ciudad de Siena hay como barrios como comunidades uno de esos barrios se llama Fonte Branda y en el barrio de Fonte Branda estaba la casa inmensa de un señor llamado Jacobo el apellido de él era ven en casa Jacobo ven en casa la esposa de él y madre de sus hijos se llamaba Lapa Jacobo y Lapa son los papás de Catalina Jacobo trabajaba como tintorero era uno de estos hombres que conseguía telas al precio más bajo que pudiera telas de buena calidad y las tenía le daba color a las telas toda la parte de los sótanos de la casa servía para ese esa especie de negocio y él era como un pequeño empresario un tintorero se llamaba Jacobo Jacobo y Lapa tuvieron muchísimos hijos pero muchísimos son muchísimos la menor de todos los hijos de ellos fue Catalina pero resulta que antes de Catalina hubo 23 hijos 23 hijos 23 hijos tuvieron Jacobo y Lapa 24 con Catalina y de hecho 25 porque el último parto que fue el de Catalina tenía también un hermanito o hermanita mellizo que murió o sea que Catalina tenía un hermanito o hermanita realmente no sé ese detalle entonces era la hija número 24 y que pasó bueno pasó que toda la familia estaba involucrada obviamente en el negocio estamos en la edad media y la gente que hacía pues la gente trabajaba ahí en lo que había trabajado el papá el hijo del zapatero era zapatero el nieto del zapatero era zapatero y el bisnieto del zapatero era zapatero entonces la gente trabajaba normalmente en el negocio de la casa pero eso valía para los hombres las mujeres se casaban muy pronto las mujeres se casaban prácticamente apenas tenían su desarrollo como mujeres es decir apenas empezaban a tener sus periodos y ya eran capaces de ser mamás entonces ya estaban listas para casarse no era extraño que las niñas porque hay que decir niñas se casaran a los 13 o 14 años de edad la gente vivía poco vivía poco significa que el promedio de edad en esa época estaba sobre los 45 años de edad muchas personas ya habían muerto a los 45 años había excepciones siempre hay personas que superan el promedio de su época y de su lugar pero la verdad es que muchas personas morían a los 45 40 o antes por esa razón la vida de muchas mujeres consistía en tener pronto hijos tener pronto familia como ya vemos en el caso de Lapa llenarse de hijos criar a esos hijos las niñas eran educadas siempre para ser esposas siempre para ser mamás no había educación formal para las niñas las niñas no aprendían a leer ni a escribir y Catalina no fue la excepción Catalina no sabía leer ni escribir Lapa como buena mamá de Siena estaba convencida de que lo que había que hacer con Catalina era lo mismo que había que lo mismo que se había hecho con todas las demás niñas de la casa es decir prepararla para que fuera esposa y para que fuera mamá y para que fuera esposa era necesario que fuera atractiva de manera que las mamás desde muy pronto infundían sentimientos de vanidad en las niñas había una floreciente industria artesanal de maquillaje había muchísimo maquillaje muchísimos era toda una industria cosas para el cabello cosas para la cara cosas para el cuerpo perfumes bases talcos cremas era toda una industria toda una industria y las mamás tenían sentían que era un deber decorar muy bien a la hija porque obviamente había gran competencia entre las muchachitas a ver quien se casaba primero y siempre se casaban primero las que eran más bonitas o sea que Siena no era una ciudad particularmente espiritual Siena era una ciudad donde ese tipo de lógica funcionaba para la época del miércoles de ceniza se celebraban grandes carnavales en donde había mucho alcohol y donde había mucho desorden y donde habría mucho ruido donde había mucha comida grandes carnavales que más les cuento sobre la ciudad de Siena la ciudad de Siena tenía una comunidad de dominicos ya lo dije la iglesia de los dominicos tenía una comunidad de dominicos la iglesia de los dominicos no quedaba tan lejos de Fonte Branda el barrio donde vivía Catalina de manera que cuando tocaban la campana para sus oraciones de la noche los frailes esas campanas se alcanzaban a oír perfectamente en la casa de Catalina y este fue un aspecto que siempre le pareció muy romántico a esta niña a ella le parecía muy bello aquello de que pudiera asociarse a la oración de los dominicos digamos unos elementos más y vamos llegando al final de esta predicación que es el contexto lo que hemos dado aquí es el contexto de la época digamos unas dos cositas más sobre aquella época no se celebraba misa todos los días la costumbre de celebrar misa todos los días vino mucho después la mayor parte de los monjes celebraban misa una vez en los monasterios se celebraba misa una vez a la semana los días domingo solo había misa el domingo había oraciones todos los días pero solo había misa el domingo muchos sacerdotes seguían esa misma costumbre una de las personas que cambió eso en la iglesia y una de las razones por las que usted tiene hoy misa todos los días se debe a una mujer llamada Catalina o sea que esta mujer Dios mío o sea uno se pone a mirar el impacto que tuvo ella o sea nosotros tenemos misa todos los días pues una de las personas que más presionó por la misa diaria fue ella porque ella tenía hambre insaciable de Jesucristo a los sacerdotes les parecía extrañísimo que ella quisiera comulgar todos los días porque estaban acostumbrados a que ni ellos mismos celebraban misa todos los días pero Catalina ayudó a cambiar esa costumbre en la iglesia esa es otra de las cosas que le debemos a esta mujer ¿qué tipo de religiosas o qué tipo de consagradas había en la época? en la época había dos tipos de mujeres consagradas la manera más común de consagración femenina eran los monasterios de mujeres obviamente y como eran los monasterios pues eran monasterios de clausura eso quiere decir que la niña que se consagraba a un monasterio de clausura entraba ahí y de ahí no salía porque los monasterios tenían sus propios cementerios de manera que la niña ya no la volvían a ver en los monasterios de clausura se tomaba muy en serio la clausura tan en serio que en la la costumbre de la época era que cuando la familia o los amigos o quien fuera iba a visitar a estas monjas había pesadas cortinas una o dos cortinas que separaban a la familia de la niña de manera que los papás o los amigos o las amigas podían oírlas pero no podían verlas ese era el nivel de clausura que tenían en aquella época además se practicaban muy duras penitencias en el lugar en esos lugares esos eran los monasterios de clausura con una disciplina tremendamente estricta eso no significa que todo funcionara bien en esos monasterios había mucho abuso de poder había algunas religiosas que perdían la cabeza había religiosas a las que se les iba la mano en la penitencia había conflictos entre ellas y odios entre ellas obviamente estas cosas también pasaban es decir no era perfecto de ninguna manera podemos decir que era perfecto los monasterios existían en variedades algunas de estas mujeres entraban al monasterio eso también sucedió en mi país en Colombia no sé si pasó en Bolivia a mí me parece que aquí no pasó nunca pero en Colombia donde tenemos monasterios muy antiguos muy antiguos significa por allá siglo XVII sucedía que algunas de estas niñas entraban al monasterio pero entraban con empleadas de manera que eran monjas pero eran monjas que tenían empleadas y sus habitaciones parecían como pequeños apartamentos donde ellas mandaban ay son cosas locas que han pasado en la iglesia católica o sea que dentro de estos monasterios había de todo pero eran monasterios muy estrictos monasterios de clausura el vicio que a veces tenían estas monjas era que se volvían alcohólicas algunas de ellas es un vicio que se produjo desde los primeros siglos de la iglesia cuidado con el gusto del vino hay mujeres a las que les gusta el vino que vino dulce que vino caliente otro vinito otro vinito por aquí vinito por allá entonces cuidado con eso se presentaban casos no era frecuente pero había monjas alcohólicas monjas enviciadas del vino había otras que eran muy virtuosas esas eran las monjas de clausura las religiosas que nosotros conocemos como estas queridas hermanas que vemos que nos están visitando y que escuchan con gran paciencia pero también con miedo lo que estoy diciendo estas religiosas no existían en la época lo que nosotros llamamos vida religiosa apostólica no existía en la época no había no había este tipo de religiosas increíble ellas no existían solo existían religiosas de clausura no había más solo existían los monasterios cuando empezaron a cambiar las cosas las cosas empezaron a cambiar sobre el siglo 18 y empezaron a cambiar tal vez un poco antes empezaron a cambiar a partir de hombres como San Vicente de Paul y a partir de una mujer llamada Marie Pouspain una francesa que dio origen en el siglo 18 a una comunidad llamada las hermanas dominicas de la presentación las dominicas de la presentación fundadas por Marie Pouspain son el caso de una comunidad religiosa femenina de vida activa es de lo eso fue una gran novedad en la época o sea que las religiosas como las conocemos hoy eso no existía en ese tiempo entonces si una mujer quería consagrarse a Dios su única posibilidad era ser de monasterio de clausura no había otra posibilidad esa otra posibilidad fue la que después evolucionó y produjo las religiosas que nosotros conocemos hoy ¿cuál era esa otra posibilidad? esa otra posibilidad surgía de grupos de amigas piadosas eran mujeres solteras se entiende que se agrupaban y que vivían una cierta espiritualidad no se casaban esas mujeres tuvieron distintos nombres en distintos lugares por ejemplo se les llamaba veguinas y a las casas donde se agrupaban varias de estas mujeres que eran piadosas que eran muy amigas entre ellas que hacían ayunos juntas pero que no eran de clausura a esas casas se les llamaba veguinatos entonces no existían las religiosas que conocemos hoy pero había mujeres que siendo laicas no se casaban y llevaban una vida de piedad muchas de ellas habían entrado a esa vida después de quedar viudas una mujer queda viuda y entonces realmente no le interesa volver a casarse ya los hijos están grandes ella lo que quiere es dedicarse a Dios dedicarse a la oración dedicarse a hacer obras de caridad entonces se agrupaban varias de estas mujeres algunas de ellas eran viudas otras habían sido siempre solteras fíjate que no dije solteronas entonces las que habían sido siempre solteras las viudas se agrupaban y formaban veguinatos una viuda no era admitida no era admitida en monasterios de clausura el que rompió esa costumbre fue San Francisco de Sales San Francisco de Sales dijo si hay que recibir también a las viudas y por eso en los monasterios de la visitación reciben a las viudas dentro de ciertas circunstancias por ejemplo hay que verificar muy bien de que murió el esposo bueno entonces claro hay que saber a quien se entra al monasterio entonces en la época había monjas de clausura que eran muy estrictas que muchas eran muy santas pero había unas cuantas borrachas unas cuantas no exageren no les hagan chiste a las monjas háganme el favor le dije que eran unas cuantas poquitas pero eran escandalosas bueno entonces había monjas de clausura y había estas que eran conocidas generalmente con el nombre de veguinas muchas de ellas viudas otras personas que se fueron quedando solteras otras personas que querían consagrarse a Dios pero no podían y por qué no podían por ejemplo porque tenían que atender a los papás cuando queda una niña para atender a los papás no puede decir me voy al monasterio y que mis papás se mueran en soledad y abandono entonces tenían que cuidar a los papás entonces este otro modo de vida consagrada era mucho más flexible tenía muchas variedades algunas de estas agrupaciones de mujeres nacían a la sombra de las grandes comunidades religiosas ¿qué quiere decir esa frase? quiere decir que por ejemplo los dominicos a ver los dominicos cuando fuimos fundados en 1216 nosotros fuimos fundados por Santo Domingo de Guzmán en 1216 o sea que a la altura de la historia que estamos contando los dominicos ya teníamos un poco más de un siglo de existencia actualmente tenemos más de 800 años de existencia Dios cuida la orden dominicana muy bien estos dominicos predicaban muchos de ellos eran realmente muy buenos predicadores y muy santos y entonces había mujeres piadosas que querían crecer en la espiritualidad de la orden dominicana pero no querían ser monjas de clausura ustedes saben que hay monjas contemplativas dominicas o sea también de clausura como las demás pero había mujeres que no querían ser de clausura o no podían ser de clausura o no sentían que esa fuera su vocación pero querían asociarse de alguna manera a la orden dominicana ¿qué hacían esas mujeres? esas mujeres recibían una preparación y en cierto momento de su vida empezaban a llevar un vestido blanco largo y un manto una especie de velo sobre su cabeza ese velo grande que llegaba prácticamente hasta la cintura ese velo grande era como una especie como una especie de manta como una especie de manta negra utilizaban el blanco y el negro como nosotros los dominicos entonces esas mujeres se vestían siempre de blanco y llevaban una especie de manta un velo largo negro que cubría su cabeza ¿cómo se les conocía a ellas? eran mujeres que estaban consagradas a Dios al estilo de las veguinas que dije antes y esas mujeres ¿cómo eran conocidas? se les conocía como las mujeres manteladas en italiano eso se dice mantelate el singular es mantelata mantelata ¿qué quiere decir? la que se ha puesto el manto negro no es un nombre tan bonito seamos sinceros la del manto negro ay no eso no es bonito más bonitos son los nombres que tienen las comunidades hoy hermanas del sagrado corazón siervas de María hijas de Cristo rey son nombres bonitos en aquella época las de la manta sea bonito no suena eran las mantelate mantelate eso existía en la época de manera que las mujeres más comprometidas en su camino de santidad solteras con un voto de virginidad perpetua o de castidad perpetua porque también había viudas entre ellas con un voto de castidad perpetua asociadas a la orden dominicana se llamaban las mantelate Catalina de Siena fue una de las mantelate una de las de la manta ese fue el tipo de consagración que ella tuvo hermanos amigos no se pierdan el próximo capítulo donde seguiremos comentando seguiremos hablando ya vamos a entrar en la vida de ella que sucedió por lo pronto te dejo algunas preguntas la pa mamá de Catalina tenía planes muy claros para su hija usted sabe que la mamá miraba miraba a la hija ya va teniendo cuerpecito ya va teniendo cuerpecito de mujer entonces yo no quiero que esta se me quede esta no se me puede quedar hija hija ven para acá ven para acá mira aprende a ponerte esta base aprende a ponerte este rubor aprende a ponerte este labial la mamá era la primera que llenaba de vanidad a la hija ponte bonita ponte bonita a ver hoy conviene que te des un buen baño ojalá doble hoy te hace falta doble bien perfumada por favor bien perfumada ponte bonita ponte bonita ese cabello cabello precioso el cabello de Catalina parece que era muy lindo era un cabello castaño un cabello castaño ella tenía rayitos naturales un cabello precioso tenía Catalina entonces la mamá sabía que la cara no era lo principal de Catalina Catalina no era que tuviera así la cara más bonita del mundo ya dijimos los ojitos eran preciosos grandes expresivos una de esas miradas que wow impacta inmediatamente pero a ver cuerpecito no tiene mucho carita no tiene mucho entonces vamos a ver que podemos hacer gran cabello cabello precioso ojos lindos o sea usted sabe esto aquí es saber a que le hacemos fuerza no a que le hacemos fuerza como la ponemos bonita en que terminará esa historia ustedes muy pronto lo van a saber en el siguiente capítulo gloria al padre al hijo y al espíritu santo aplausos aplausos no 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 no